Hola, este es el informativo semanal de la Subregión Putumayo, en donde conocerás noticias importantes de la semana. Fue aprobado un proyecto a través de OCAD Paz que será ejecutado con recursos de regalías por 16.740 millones. El proyecto vial de mejoramiento de la vía terciaria en el tramo Tesalia-Simón-Bolívar por 11.11 kilómetros busca potenciar la reactivación económica y el desarrollo rural del municipio de Orito, departamento del Putumayo, Con el objetivo de fortalecer las capacidades del Grupo Motor para el ejercicio de la participación ciudadana y control social, se llevó a cabo en la Subregión Putumayo, del 6 al 9 de junio, un espacio de formación a través de capacitaciones en mecanismo de participación ciudadana, que les permitirá mejorar sus competencias y ser parte activa en su rol como impulsores de las iniciativas PDET en sus comunidades. El evento contó con la asistencia de miembros del Grupo Motor, representantes de las administraciones municipales y de la Agencia de Renovación del Territorio, para informarlos además sobre los avances en la implementación y posicionamiento municipal del PDET. Espere la próxima semana un nuevo informativo, porque Putumayo es PDET y el PDET es de todos. Gracias. Gracias. Gracias.